¡Bienvenida a la sala de Laura Acuña! ¡Bienvenida a la sala de Laura Acuña! Así es, esta es una casa bien diferente a todo, ¿no? Cuando la compramos y abrimos, yo decía, pero yo ¿por qué compré una casa si yo he debido comprar un teatro? Pero por supuesto lo volvimos un teatro y poco a poco la casa fue hablando y pidiendo cada vez más espacios y todo el mundo me decía, pongo un bar. Pepe Sánchez me decía, pongo un prostíbulo. Y yo, pepe, hombre, posiblemente me hubiera ido mejor, pero bueno, no iba por ahí, pero y ya al final abrimos nuestro salón central que es por supuesto el corazón de la casa y la casa se convirtió en un espacio donde todos venían. Aquí estaba, bueno, aquí pasaba todo el mundo. Aquí pasaba de todo. No, y Aleja, este es un espacio donde hay, como decía Laura, ocurren cosas al tiempo en todas las salas de cine, en todas las salas, cuatro salas de teatro que están activas aquí permanentemente. Sí, así es, yo estoy haciendo en este momento aquí en la sala grande el principio de Arquímenes, termino función, me vengo a hablar con los chicos porque dirijo la obra del bar, entonces a darles las últimas indicaciones, a gritar mierda, mierda y salimos a función 9 y 30 a la noche. Mierda es mucha suerte en este mundo teatral, esa es la forma de decir que le vaya a uno muy bien. Pero ¿sabe por qué es tan linda la historia? ¿Por qué es? No sé la historia. Porque antes la gente llegaba a los teatros en caballo y si había mucha mierda era que estaba lleno el teatro. ¡Ah! ¡Ay, yo no me sabía la historia! Aleja, nosotros vamos a pasar rapidito por ese proceso tuyo en la televisión porque digamos que eres una de las actrices más reconocidas en nuestro país, has hecho grandes producciones y empezaste muy chiquita en una época donde no era fácil hacer televisión, para las mujeres particularmente. ¡Qué mal, yo ya me sentía vieja! Cuando entré a la televisión yo dije, no, yo ya estoy pasada, yo ya ni protagónicos voy a decir, ¿cómo te parecen la idiota? Pues posiblemente cuando empecé en televisión unos 25 años. Ya había salido del colegio. Ya había salido del colegio, ya había salido de la universidad, yo estudié 5 años mi escuela de actuación con Enrico Benaventura, con gente maravillosa que me tocó, Stanislav Zulet era mi profesor de filosofía, tuve gente increíble y sufrí mucho porque yo me fui a Estados Unidos con las ganas de quedarme y estudiar allá y pues no me alcanzó, no me pude quedar. Mi primo estudió en las mejores universidades teatros, yo tenía ese referente y decía, y bueno, él no hizo nada, ahora es abogado. Y yo soy artista. Sí, tú te mueves por ahí Aleja, pero esta es una pasión, como decía Lau, desde jovencita, tú la sentías desde niña. Sí, yo creo que desde muy chiquitica, mi papá me decía cuando miraba al espejo, me decía, se te va a aparecer el diablo y yo hacía cara, se me miraba y sufría y lloraba. Tú eres de una familia de tres hermanas, ¿verdad? Somos cuatro hermanas y un hombre, sí. O sea, ustedes son seis. Y él no ha sufrido nunca, él nos hizo sufrir a todos. Son cuatro mujeres. Son cinco. Somos cinco. ¿Cómo ha sido la relación de hermanos entre familias tan grandes? Ya eso no se ve mucho, Aleja, ya uno tiene uno y dos, va así muy estirapitas ahí. Y los que quieren tener hijos. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, pues realmente mis sobrinas son de las que llegan a la casa y dicen, yo nunca he visto una familia que siquiera tanto, nosotros nunca hemos peleado, nosotros nos queremos, nosotros nos apoyamos. Increíblemente es así. Y nunca en la vida hemos peleado. A veces nos ponemos bravos los unos con los otros, pero sacamos y listo. Sí, sí, realmente una familia muy amorosa. Los recuerdos de infancia son absolutamente hermosos. La Navidad en la casa de mi abuela. Grande, la familia grande. Era absolutamente increíble. Abrir la sala, el comedor donde hacía mi abuela, el niño Dios, era encontrarse un mundo que uno no podía creer. Fue realmente maravillosa mi infancia. Aleja, este es un talento heredado en tu familia. Tu papá tiene vena artística. ¿Quién tiene la vena? A ver, realmente en mi casa el arte era fundamental. Mi padre es un fanático de la música clásica, del jazz. En mi casa yo fui a ver La Novicia Rebelde, creo que fue la única película que vi en toda mi infancia. Yo me acuerdo de ella. Yo la adoraba. Pero mi papá era el que nos montaba en el carro, nos llevaba a Popayana a oír ópera y nos devolvía para la casa. Y nosotros, papá, por favor, quedémonos. Y no, nos volvía a subir al carro y nos devolvía. Así que en mi casa siempre el arte fue fundamental. Tíos, pintores, tíos, abuelos, pintores, mucha gente que pintaba en mi casa. Pero mi tío Guillermo empezó a dirigir teatro y se ganó el primer festival de teatro de Manizales. Y se fue para Estados Unidos con una beca como directora. Ya se convirtió en psiquiatra y bueno, siguió su carrera como psiquiatra. Pero he montado ya varias obras de él aquí en casa. Pero además te voy a decir, no está muy lejos la psiquiatría de la actuación. No, claro que no. Uno tiene que estar un poquito loco para él. Sí, sí, yo sí creo que hay que estar un poco loco. Ven, Aleja, cuando, bueno, una cosa es que a uno le guste el arte y le guste la música. Y otra cosa es que un hijo diga, me voy a dedicar a esto. Esta va a ser mi profesión. En tu casa, ¿qué pasó con ese proceso? No, pues se murieron de la risa. Mi mamá, primero, pues que yo realmente estaba en mis años de juventud y hacía lo que me daba la gana. Mi madre estaba desesperada conmigo. Y llegó el momento de decir que yo quería estudiar actuación. Me gané un premio con Sandro Romero en un concurso, en una cosa de estas intercolegiadas. Y yo llegué con esa y le dije, mamá, mira, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero estudiar actuación. Y mi mamá, pues, dijo, bueno, después estudias algo que te dé plata, pues, porque esa vaina... ¿Así en Bayuno? Sí. ¿Sí? En Bayuno. Y sí, estudiábamos. Mi hermana estudiaba psicología. Yo estudiaba actuación en la Universidad del Valle. Y mi hermana llegaba cada semestre diciendo, papi, terminé. Ay, mija, qué maravillamente. Compro los libros del... A mí, papi, terminé. Ah, bueno, mi amor. No, igual. Aleja, hubo una época en que tuviste que irte de tu casa por alguna diferencia. ¿Tuvo que ver con esto del arte, con tu decisión de seguir en esta profesión? ¿O por qué fue? ¿Qué pasó? Tuvo que ver con esta mujer rebelde que he tenido siempre acá adentro, ¿no? Yo creo... Te recuerdo perfectamente una conversación con mi madre donde me decía, es que vos crees que tenés el mundo en las manos. Y yo le decía, sí. Si tuviera tu edad, pensaría como tú. Pero hoy voy a probarlo todo, mamá. Y ella me miraba... ¡Ay, china, cagó! Aterrada. ¡Ay, mamá, qué me salvo! Y realmente, pues sí, me dijo, bueno, pues si no puedes vivir con las reglas de esta casa, te tienes que ir. Así que empaqué mis medias y me fui porque yo no sabía por... porque digo, tengo que... que llevo yo... Y realmente no volví nunca, no volví nunca a la casa. Iba a... Y me llevaba los huevitos, las naranjas. ¿Y dónde te quedaste? ¡Ay, Alema! ¿Cuántos años tenías y para dónde te fuiste? Tenía, yo creo que tenía por ahí unos 21 años y me fui a donde... pues todos eran... todos me adoraban, así que llegué a casa de un amigo que después me di cuenta que estaba medio enamorado de mí, entonces la cosa se me empezó a complicar. Y entonces iba pateando piedritas en una calle y me encontré con Mayolo que me dijo, no, ve, ¿qué te pasó? Y yo, no, pues que no tengo dónde vivir, veníte para mi casa. Y me fui a vivir con Mayolo y... y esto era una cosa muy increíble porque Mayolo era el novio de mi hermana mayor, entonces llevábamos a mi hermana a la casa y nos devolvíamos, así que mi mamá sufrió horrores, pobrecita. ¡Ay, iba a preguntarte eso! ¿Qué pasó del otro lado? Porque tú dichosa aprendiste tu vida solita. Yo creo que la mamá nunca pensó que iba a vivir mucho. No, ya en un momento dado... No, me muero. No, pues claro, ya en un momento dado fue... ya por alguna razón tenía ya un apartamento con compañeros de la universidad, mi mamá llegó, vio el apartamento, se puso a llorar y yo, mamá, pero si vivimos felices aquí. No, ya me imagino. Y me vio uno de los apartamentos chiquitos que tenía y me dijo, vas a vivir aquí, te voy a dar una plata al menos. Ay, te vi, no, igual te patrocinó la ida, al final terminó apoyándote. Aleja, ¿en qué momento sientes que este mundo de la actuación para ti reventó? Porque digamos que uno empieza, pero pues hay un momento de la vida donde uno dice, mi historia profesional se partió de aquí hacia adelante. Posiblemente con Azúcar, ¿no? En Azúcar me di cuenta de la actriz que podía ser. Yo me veía, se llama Yolo, era un gran director y uno no se daba cuenta cuántas cosas maravillosas le sacaba a uno como actriz. Así que estaba comenzando mi carrera, yo realmente me sentía muy insegura, yo sentía que no sabía nada y eso es algo que se llama el síndrome del impostor. Después de haber estudiado tanto, aún así sentía, yo no sé nada, yo qué tengo para dar. ¿Qué hago aquí? Así que empecé a verme en Azúcar y yo, yo hice eso, yo soy así, esta soy yo. Y bueno, empecé a darme cuenta que tenía algo, que era mi trabajo, que era lo que yo amaba hacer, además que actuar ha sido para mí seguir jugando en la vida. Yo empecé jugando y todos empezamos jugando, todos lo aprendimos jugando y nada más rico que jugar, así que yo nunca he querido crecer, yo siempre he querido seguir jugando y sigo jugando en serio muchas veces porque me arriesgo profundamente en cosas que hago, pero es un juego maravilloso. Aleja, ¿la otra mitad del sol fue antes o después de Azúcar? Después de Azúcar. Es así, yo creo que la otra, yo te recuerdo en la otra mitad del sol, me acuerdo perfectamente de la canción con la que empezaba, tú subías como unas escaleras, ¿cierto? Sí, subía unas escaleras, dos días subía esas escaleras de la calle, otra vez a lejita abajo y yo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dios mío, hicimos miles de tomas y posiblemente el trabajo más bello que hice en ese momento y además lo supe, sabía que era una historia muy bien contada, escrita por los Mauricios y además con un gran director, tres personajes al mismo tiempo que tenía que defender, así que era un reto actoral muy grande y además pues aprendí a hacer regresiones, estuve estrenando historias sobre días pasadas, así que aprendí así, pero mi terapeuta de regresiones. ¿Y tú te la hiciste también? Hombre, muchas. ¿Y qué? ¿Qué descubriste ahí? Muchas regresiones. Entonces, cuando uno hace una regresión realmente es muy impresionante porque lo primero que haces es mirarte los pies y tienes unos pies que no son los tuyos y te sigues mirando y encuentras que no tienes, por ejemplo, senos y que eres hombre y bueno, me vi en una vida como en Roma, en una guerra y uno iba pasando, pero se da uno cuenta que solo puedes ver lo que te sirve para esta vida. Entonces, hice muchas regresiones y luego trabajé con una terapeuta hindú, hice una semana de regresiones a mi infancia, lo hice con mi hermana mayor que es mi adoración y fue una sanación de nuestra infancia increíble, las cosas que salían eran increíbles y esto era el día entero, así que íbamos en el carro después a las seis de la tarde para la casa y empezaba, Muna, ¿te acordás de tal cosa? Y empezábamos a hacer regresiones espontáneas y realmente fue muy interesante. De todas esas regresiones que hiciste, Aleja, ¿cuál recuerdas que haya sido impactante para ti? Porque digamos que ya de hecho meterse como en esos terrenos es una valentía, se requiere de una valentía. Sí, Juan Ángel se salía y decía, no, 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 yo también hago lo mismo, yo decía, yo digo, no, 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 yo no quiero saber qué pago por allá, yo no, ya, ya estoy aquí, ya, pero de todas esas que hiciste a otras personas, ¿cuál te impactó más? Bueno, en ese momento, no, yo realmente soy muy delicada con ese tema, uno no se puede poner a hacer regresiones por hacerlas. Y lo hicimos para el proyecto y de todas maneras uno debe tener a alguien que esté apoyándote terapéuticamente porque posiblemente puedas ver cosas que te vuelten el mundo, ¿no? Y te puedan despertar una depresión, una psicosis, alguna cosa así. No es un juego, mejor dicho. No es un juego, pero yo no sé por qué yo me sentía tan segura, así que en una de esas le dije a... era muy interesante ver cómo salía el cuerpo, se iba la luz y volvía a venir y todo eso era... y bueno, realmente en la cabeza yo decía, yo sé de historia, seguramente me estoy imaginando esta vaina, si es mentira o no, si uno se lo imagina o no, realmente no tiene mayor importancia porque es muy interesante lo que alcanzas a entender de ti mismo a través de muchas otras vidas. Entonces le dije, yo quiero ir a mi primera encarnación y me fui y me encontré con un ser que todavía no tenía lenguaje, debió ser en un mundo primitivo, que solo tenía un lenguaje gutural, que sentía una libertad increíble, corría por una selva, por un bosque, no tengo ni idea y ese personaje muere, ah, queda embarazada, ya no sabe qué es eso, ni entiende qué es quedar embarazada y muere cayéndose de un árbol. Así que hacíamos como un camino del personaje, fue muy interesante, fue muy interesante. Aleja, pero entonces hacer esos procesos y hacértelo tú misma varias veces, ¿te cambió en algo? Digamos, ya conociendo uno su pasado y viéndose en otras vidas, ¿eso te cambió de alguna manera en algo? Me ayudó, me ayudó en muchas cosas, por ejemplo, yo siempre he tenido dolor de espalda y tuve una regresión donde era como un hombre peruano subiendo una montaña con un dolor de espalda, que yo decía, wow, qué cosa esto viene, no, son cosas que uno empieza a mirar y a sentir y dice, bueno, tengo que pararle bolas a este tema y yo realmente he sido una persona muy arriesgada, yo no sé por qué, pero lo he sido, porque también debo ser súper cobarde, pero yo me arriesgo a hacer este tipo de cosas. Recuerdo que muchos de los que lo hicieron decían, no, 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 yo no quiero ver, yo no quiero saber, pero yo lo hice sin miedo y aprendí a hacerlo y muchas veces en mis talleres hago inducciones y trabajo la infancia con los chicos, porque es que en la infancia está todo lo que hemos vivido, aquí me están mirando estos langaritos. Que son chiquitos. Y trabajo temas de infancia y trabajo una cosa muy, por supuesto, mucho más sencilla, pero es muy, muy interesante. Aleja, cuando tú, tú eres una mujer divina, siempre has sido espectacularmente, físicamente, hablando. Que le digan a uno estar a eso. Y, ay, no, es verdad, o digan ustedes si no hay en el chat, claro que sí, eso sí, no hay nada que hacer, el César lo que es del César. Cuando tú entraste a televisión, había cosas que se manejaban diferente, digamos que había otra, como otra mentalidad, de pronto, diste con algún director, productor, alguna persona del medio que fuera mamón y que te tocó lidiar a ti con ese, capotear ese toro tan chiquita. Era una, era una televisión muy diferente, por supuesto, en ese momento todos los que no pudimos hacer cine, que era lo que queríamos hacer, tuvimos que migrar a la televisión, así que empezaron a llegar directores a la televisión con Momayolo y tuve el placer de seguir trabajando con él, porque yo trabajaba con Momayolo, yo recogía cables, yo hacía lo que fuera para estar al lado de él y oírlo y aprender de él, que era un sabio maravilloso, era un hombre increíble, pero, pero por supuesto, llegué a esta televisión que era súper rígida, donde marcaban tres pasos, allá caminas y hablas ahí, yo no, yo decía, pero, me siento como rara, como amarrada, así que ya, ya Pepito estaba haciendo cosas muy bellas, Pepito, liberó la cámara y dijo, nada, el actor, la cámara está detrás del actor, nada, que el actor tiene que estar pegado ahí a una cinta, sí, buscando la cámara para, entonces, digamos que me tocó un momento muy interesante donde, primero se empezaron a contar historias muy bien contadas, tuvimos grandes libretistas y empezamos a tener directores que tenían una capacidad increíble, es que realmente, buenos directores hubo en esa época, Mayolo, Pepe, Kepa, digamos, había gente muy interesante detrás de, detrás de la cámara y entonces uno se sentía muy tranquila, yo con Pepe, por ejemplo, decía, Pepe, yo quiero hacer esta escena patas arriba, hágala, y yo, yo para qué, y entonces me tocaba hacer la patas arriba porque yo le había dicho, y así hacíamos juegos con los camarógrafos, muchas veces. O sea, no viviste una experiencia maluca en ningún momento. Cuando comencé en un principio, me acuerdo que me llamaron por primera vez, me llamó, espérese, que es que ya, ay, el esposo de María Cecilia Botero, David Estivel, David Estivel tenía fama de ser furibundo, furibundo, entonces yo llegué muerta al pánico a ese set, y era un personaje muy chiquito, él me dijo, bueno, yo quiero ver mis primeras cosas, me dijo que me había visto en alguna cosa y que me había llamado, y pues yo me sentía muy honrada y no sé qué, y era una bendita enfermera que tenía que entrar a un set, a un, al consultorio, al doctor y decirle, sí, doctor, tenía pues diez escenas, no tendría más, era una, además era una enfermera mala, era una historia pavorosa. Y entonces él me dio las indicaciones, todo el mundo en silencio, todo el mundo muy, muy en los sets de él, todo el mundo estaba muy siempre muy, muy respetuoso, muy pendiente, muy asustado también. Y entonces me dijo tal cosa, tal y yo, sí señor, sí señor, listo, cinco, cuatro, tres, sí señor, corten, sí doctor, perdón, sí señor, minutico, ya, cinco, cuatro, sí señor, corten, sí doctor, y yo, este señor me va a pegar. Y por lo menos lo hice cuatro veces antes de decir sí doctor, porque era tal el susto que tenía. Debo decir que no me regañó, que no se puso bravo conmigo, que fue realmente muy amoroso y muy tranquilo, pero sí había fama de directores furibundos. Y bueno, uno iba por el pobre coordinador con su, que allá al otro lado decía al director, dígale a ese hijo, que se paré, ¿dónde le dije? Mi amor, que te corras un poquito. No, pues el palito. Alema, tu partner en todo esto es Mayolo, has hablado de él varias, en varias oportunidades. ¿Qué te dejó él? ¿Cuál fue el gran tesoro que te dejó él? ¿Y qué es lo que más extrañas hoy de él? Porque tú has hecho demasiado en esta profesión y seguro te gustaría compartir aún más todo lo que estás haciendo, volver a esta casa, todo. Y aquí debe estar sentadito conmigo, ni más faltaba. Él se quedó aquí con esa sala Mayolo que le hice. Sí. Y ahora lo bajé al bar porque el pobre, imagínate, era solito en la sala. A él le gustaría más el bar. No, y uno entra y están los libros de él. Sí, sí. Pues, ¿qué me dejó Mayolo? El juego, tomarse la vida sin complicaciones. Lo que hacíamos con Mayolo, yo le cuento a los actores y la gente dice, ¿de verdad? Mayolo hacía cosas increíbles en mitad de escena. Por ejemplo, cuando ya estábamos viejos en Azúcar, se metía a las escenas y se echaba pedo, o sea, y entonces uno de actor tenía que echarle el pedo al otro porque no quedaba como un viejo pedorro. Esto era juegos, jugábamos a hacer cosas. Y entonces, pero no te puedes imaginar la cantidad de barbaridades que nos hacía hacer. Y éramos en ese momento la serie más importante del país, la veía todo el mundo y nosotros estábamos jugando allá. ¡No! Así que... ¿Qué extraños? ¿Qué extraños hoy en día de él? De él, su sensibilidad, su capacidad de nunca decir algo. Mayolo nunca decía algo para lastimar al otro, pero lo criticaba y la otra persona ni cuenta se daba. Tenía esa capacidad maravillosa de hablar en metáforas, de decir, de hacer juegos de palabras. Mayolo era un genio increíble. Aleja, en todo este proceso, digamos que uno cuando tiene esa vena artística y cuando uno quiere dedicarse realmente a algo que tenga que ver con las artes, pues eso no se lo saca uno de la sangre nadie. Y yo creo que este, el espacio donde estamos ahorita, que es Casa E, es el resultado de todo eso. Uno creo que va evolucionando en lo que aprende, en lo que hace y quiere plasmarlo en la gente que también quiere hacer lo mismo que está empezando. Cuando esta casa empezó hace 15, ¿cuál era, mejor dicho, cómo te llega a ti la idea de armar Casa Ensamble? Bueno, realmente no me llega a una idea de armar Casa Ensamble. Y en esto quiero decirles, uno en el camino va encontrando la manera de, muchas veces la gente viene y me dice, yo quisiera hacer, hágalo, vaya haciéndolo y verá que la vida le va diciendo por dónde. Yo estaba buscando un espacio aquí en La Soledad para ensayar, quería montar una obra de teatro, tenía una corporación que se llamaba en ese momento Ensamble Latino, porque la había hecho en Estados Unidos y quería empezar a hacer un trabajo propio, quería tener mi propia voz, montar cosas que me interesaban, pero no tenía ni idea de nada. Así que les puedo decir que cuando abrimos esta casa, el día que presenté por primera vez su arma como en Casa E, ni siquiera sabía quién iba a vender la boleta. Y de pronto dije, mona, ¿quién vende la boleta? No, yo parezco de circo pobre, pues vendo la boleta, hago como el caballo, hago, no, ole. Y entonces sentía a mi hermana a la mona y le dije, mona, vos vendes la boleta. Y yo ya me voy para el... Y yo no sabíamos nada, así de locas éramos. Y me acuerdo que la mona y yo salí y le dije, bueno, ¿cuántas boletas vendimos? A mí me dio pena cobrar. Ay, no, todo gratis. Así que le entregó la boleta a todo el mundo y no le cobró nada. ¡Ay, me muero! ¡Pinta con rosado y también con fresa frappé o con los más de 5.000 colores pintuco que encuentras en los centros de color, en las tiendas Isi de todo el país. Visítanos y lleva la calidad a tu hogar con los colores de la renovación. Descúbrelos solo en Tiendas Isi. Aleja, que ha sido lo más lindo de este proyecto, porque tú le has entregado tu vida a esto. Yo creo que el trabajo con las mujeres, eso fue algo que comenzó desde que comenzamos, porque comencé montando una obra y conocí esta casa porque vine aquí al Teatro Arlequín, en el momento que ahora es una de las salas de la casa, a presentar una obra que se llamaba La Sombra del Volcán, escrita por mi tío Guillermo, que hablaba del tema del abuso sexual infantil. Y ahí empezamos a darnos cuenta del valor que tenía el arte con estos temas tan brutales como el abuso. Vivimos niñas que se soltaban a llorar desde el primer momento. Tuvimos que hacer intervenciones porque nos dimos cuenta que era un tema súper complejo. Entonces cambiamos el programa de mano, hicimos toda una cartilla alrededor del abuso sexual, sobre mitos, sobre realidades del abuso, frases importantes. Y yo me miraba por así por un huequito y me daba cuenta como los chicos miraban el programa de mano. Generalmente queda tirado en los teatros y no quedaba uno solo, se lo llevaban. Y realmente ahí pusimos rutas de atención. Y empezamos a trabajar con el ICBF y empezamos a trabajar con Plan Internacional. Y empezamos a hacer un trabajo alrededor de este tema. Empecé a conocer las estadísticas de violencia en Colombia. Empecé a entender la problemática y dije, no, Dios mío, hay que hacer algo. Y empezamos a hacer muchísimas cosas. En estos días estaba revisando el material y dije, Dios mío, sí hemos hecho cosas. He viajado por todo Colombia, he ido desde San Andrés hasta la Amazonas. He dormido en hoteles de bombas de gasolina. Yo digo, carajo, sitios donde no había ni siquiera dónde quedarse, en un container. Dormimos en una vez que estuvimos y hemos trabajado con la Unidad de Reparación para las Víctimas. He trabajado con la OIM, con la ONU, con todos los organismos, con los ministerios, con todos los organismos que trabajan en estas temáticas. Y creo que es muy importante poner ese granito de arena en el país. La gente viene y me dice, yo quiero apoyar, yo qué puedo hacer. Todos podemos hacer algo. Primero, hay que realmente dejar un mejor mundo para la gente, ¿no? Y creo que eso ha sido para mí profundamente transformador. Y ya que estás tocando el tema, vamos a hablar de Ni con el pétalo de una rosa, que es una campaña que tú iniciaste en contra de la violencia hacia las mujeres. ¿Me acuerdo? Es más, yo me puse mi boca roja hoy. Sí, ahí estaba viendo su foto. Porque empezamos así. O sea, tú empezaste esta campaña con hombres y mujeres. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Ustedes son los cagones. Pero hace 15 años empezamos con esta campaña, ¿cierto? Todo el mundo se pintaba la boca de rojo. No, no, hace 15 años comenzamos todo el trabajo, pero hace 8 años empezamos el festival. Y una de las cosas que hicimos fue pedirle a los hombres que se pintaran los labios de rojo. Sí, se pintaban y las mujeres, por supuesto, también nos pintábamos los labios de rojo y hacíamos parte de esta campaña de alguna manera para concientizar lo que estaba pasando. Hoy en día tú te sientas y ves todas las cifras que uno conoce. Se entera uno de tantas noticias. ¿Qué piensas hoy en día de todo lo que está pasando alrededor de esta problemática, Aleja? Realmente que pienso que hay que seguir trabajando, que esto no es un tema que cambia de un día para otro, que esto toma tiempos y posiblemente generaciones, pero estos langarutos ya tienen más conciencia sobre estos temas de no violencia. Cuando comenzamos hace 15 años y fuimos a todos los medios de comunicación, a todos los periódicos, hablamos con todos, muchos de ellos increíblemente nos decían, ¿qué es? ¿o no pasa? No, a las mujeres no les pegan, eso es poquito. O sí, hay que pegarles, pero donde no se vea, cosas que uno decía, Dios mío. Así que no se contextualizaban las noticias sobre violencia de género, se re-victimizaban las mujeres, se hacían una cosa pavorosa alrededor del tema. Entonces ver ahora, por ejemplo, que en el tiempo hay una página completa con estadísticas, hablando sobre el asunto de una manera diferente, ve uno que las cosas van cambiando. Yo te aseguro que estos tienen ya otro concepto del tema, porque era natural, era natural que una mujer fuera violentada, y era violentada no solamente físicamente, sino psicológicamente, era violentada económicamente, era violentada culturalmente. Ahorita en noviembre, después de unos años, vuelve esta campaña. Volvemos con el festival, vamos a hacer el octavo festival, ni con el pétalo de una rosa, comenzamos ahorita. Y bueno, en estos días cuadramos con la 33, por ejemplo. La 33 va a ser un homenaje a mujeres cantantes, y vamos a tener la orquesta con canciones de la 33 cantadas por mujeres. Y realmente, generalmente hago un gran espectáculo, este año lo vamos a hacer alrededor de la reconciliación y la paz, y estoy trabajando sobre el informe final y la parte de las mujeres, ojalá lo lean. El informe final es uno de esos temas, ustedes no tienen ni idea de la guerra que se vivió en este país, de lo que pasó realmente, y el informe es impresionante. Así que la parte de las mujeres, que son 500 páginas, es una cosa de este tamaño. Y por supuesto, de todo lo que pasó con los LGTBIQ+, es desolador, pero al mismo tiempo es invita a que uno haga algo por este país, y realmente todo este tema patriarcal se exacerbó con la guerra, y las mujeres sufrieron lo indecible, lo indecible. Y la comunidad LGTBI también. Aleja, tienes una cita importante justamente ahora en el Congreso. ¿Vas a hablar de esto, de este estudio que hiciste, de todo esto, como para concientizarnos a todos los que no tenemos las cifras como tú en la cabeza y que tampoco nos hemos dedicado a estudiar el tema, sino que tú si has sido constante, juiciosa, y tienes todo allí? Bueno, pues realmente en el Congreso generalmente hago un performance y los pongo a hacer un montón de cosas a ellos. Y se da una cuenta que son seres humanos también golpeados y lacerados, todos. Yo trabajo con jueces, yo trabajo con militares, y ellos se empiezan a revolver en esas sillas cuando empezamos a hablar de violencia de género. Y yo les digo, fresco, todos nos educaron así, todos tenemos esa idea. Así que sencillamente es empezar a cambiar esos imaginarios de que las mujeres deben sufrir, de que las mujeres valen menos, que los hombres no se pueden aguantar, que los hombres son agresivos por naturaleza. Eso no es cierto, eso es una enseñanza que nos dieron a estos pobres langarutos. La mamá les decía, hombre, ponga cara de hombre, que era poner cara de hombre. De poner cara de bravo, hacer que no, que tengo... Y ellos también sufren horrores. Como la fortaleza. Sufren ustedes, digan la verdad. Ay, disque mucho. Pobrecitos, acá sufren mucho. Hay una cosa que son las tres P's, que para los hombres son muy complejas, tienen que ser protectores, procreadores y proveedores, y muchos no vinieron con ese chip. Hay muchos hombres que quisieran quedarse en casa cuidando a los hijos y ojalá que podamos empezar a romper esos patrones y empezar a crear otro tipo de roles. En Colombia, un hombre no es capaz de quedarse con una mujer que gane más plata que él. Se siente menos, le da durísimo. Es que es una... Hemos sido creados un país machista. Y nosotras también. Y nosotras también. Y nosotras mismas asumimos también. Desvalorizamos un hombre que no es capaz. Además, cuando los hombres también son sensibles. Yo he visto cuántos que se sientan a llorar en las faldas de sus novias y que se sienten desapoyados también. Es que también creer que ellos son los que nos tienen que apoyar es muy complejo. Así que este es un tema que hay que desmontar desde los dos lados porque ellos también merecen ser sensibles. ¿Cómo no los dejaron jugar con muñecas? ¿Cómo no les permitieron ser contenedores? Pues ellos no saben hacerlo. Así que por eso les hicieron esos muñecos, esos más tíos. Sí, entonces juegan con Superman. Los portachones. ¡Mira, están jugando muñecas! ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué creen? Aleja. Pero en este tema de que no deberíamos, o ellos no deberían, pues los hemos convertido en unos seres pobrecitos que no pueden llorar, que no pueden ser... Que no pueden ser... Que no pueden ser... Se tienen que contener. Y puede que sí lo tengan y lo expresen, pero no enfrente de nadie, ¿no? Aleja. Señora. ¿Cómo ha sido ser miembro de la comunidad LGBT y cómo es ser miembro en un país como este que todavía...? Pues a ver, ya en este punto de mi vida, ya realmente, ya vivo muy tranquila con el tema. Creo que abrió un camino para todos, creo. Sí. No creo, lo sé, porque además llegan a decirme muchas veces, quiero contarte que en París, en una iglesia llegué y una mujer me vio y se puso a llorar y me abrazó y me dijo, yo me fui hace 20 años de mi país porque soy gay y usted fue un ejemplo para mí, que conocerla para mí es una cosa. Qué bien. Así que darse ese primer palazo que no se había dado a nadie, siendo protagonista de novela, teniendo todo un mundo que cuidar por decir algo, fue algo muy especial. Yo soy una mujer que no puede vivir sino con la verdad. Me estaban presionando los periodistas, me decían cosas, me preguntaban cosas y dije, voy a poner mi verdad enfrente a mí porque es que no estoy haciendo nada malo. Y también darme cuenta que tenía los mismos prejuicios que todo el mundo alrededor de eso. Así que fueron años de introspección, de depresión, de darme cuenta, de entender quién era y cómo era. Después de ser el orgullo de mis papás, entrar a golpearlos de esa manera, sin embargo sentir el apoyo y el amor de ellos, ha sido muy especial. Y en este momento en mi casa, pues es parte de la vida como tendría que ser en cada una de las casas de ustedes. Porque además en cada familia hay una persona que tiene inclinaciones gay, que quiere vivir una vida de otra manera y ahora sí que hay todo tipo de niños, niñas, niñas, todo ese tipo de cosas que es muy importante apoyar ese tipo de iniciativas porque además si las apoyan eso va a formar parte, pero eso no van a ser lo que son. Yo no soy solo gay, soy una mujer con un montón de... Y por eso tampoco nunca me gustó seguir hablando del tema porque no quería que me marcaran y me señalaran como tal, ¿no? Sí, que eso fuera un referente. Sí, pero diste un paso de... Pero mira, increíblemente lo que decía Cristina ahorita, todavía personas muy jóvenes, niñas y niños de menos de 18 años están batallando con una familia que todavía no entiende que eso simplemente hace parte de la vida, que es una cosa que tendría que ser normal, que no debería ni siquiera hablarse como si fuera un tema específico, sino que simplemente es. Y están batallando con una familia de pronto muy convencional, están batallando con papás que no asumen la idea porque lo ven como una cosa satanizada y yo creo que este es un espacio importante para hablarle a las familias, más que a los niños, porque los niños ya lo tienen claro. Pero, ¿qué decirle a esos papás que todavía están pegados de ese bejuco que ya hace años está mandado a recoger? Pues no creas que hace tanto. Hace muy poco salió del manual de psiquiatría la homosexualidad como una enfermedad, así que es un tema que todavía tiene mucho, mucho. Mucha tela. Sin embargo, para todos es difícil, nunca ha sido fácil, uno siempre quiere y ha querido complacer o hacer sentir orgullosos a sus papás, así que este tipo de cosas son difíciles siempre. Hay que lidiarlas, hay que vivirlas y eso poco a poco se va convirtiendo. Si uno ama a su hijo, seguramente en un momento dado va a tener que entender y aceptar. Ay, divino. Y espero que así sea aquí. El otro día tuve una pareja bellísima, una gente que venía de Cali. Me dije, nosotros venimos de Cali y tenemos dos hijos de la comunidad. Y yo, ¿qué es eso tan lindo? Sí, ya salimos los seis juntos. Él tiene su novio y ella tiene su novia. Ay, qué bonito, qué lindo. Cómo me gustaría grabarlos, porque es que realmente es aprender a disfrutar desde otro lugar, por supuesto. Uno quisiera que sus hijos se casaran, tuvieran hijos. No es un camino fácil, es un camino difícil en muchos sentidos. Yo nunca me he sentido discriminada. Yo siempre he sentido que soy amorosamente aceptada. Pero seguramente no, ¿no? Seguramente después de estar con uno van y dicen, ¿qué podemos hacer? Pero salir del clóset, como dicen, es una de las cosas más importantes de la vida. Tantos seres humanos que han tenido que vivir una doble vida. Tantos años. Y acaban haciendo eso, ¿no? Además porque siento, aleja, que demórense lo que se demoren. De todas maneras terminan haciendo lo que debieron haber hecho desde el principio, ¿sabes? No tienen que hacerlo, porque si no, ¿cómo viven? Hay un montón de afectaciones muy complejas en ese sentido. Así que entre más rápido, acepte uno. Y yo puedo decir que yo no sabía. Yo no sabía si era o no era. Yo me enamoré de Pepe Sánchez. Realmente podría decir que yo hubiera sido bisexual, pero en esa época era como, ¡oh, no! Le gustan las chicas, así que es de esta manera u otra. Ahora ellos tienen más libertad para expresarse, para probar, para saber si quieren o no quieren. ¿Qué cambia en la vida cuando uno asume con amor lo que es? Todo. Sin más. Todo, todo. Yo, por ejemplo, mi casa es una casa, mi padre le dice a mis novios, les dice hijas. Y mi padre tiene 80 años. Realmente, mis sobrinos son sus tías. Y no hay, no pasa por ningún, cuando uno deja esto en la oscuridad, se vuelve oscuro, se vuelve feo, se vuelve... Pero cuando uno le da luz a un tema, sencillamente es. Y las cosas que son lo que es, es. Y eso no tiene vuelta a Dios. O lo aceptas o no lo aceptas. Y te vas o te quedas, ¿no? Pero yo creo que es la manera de ir manejando las cosas en la vida, pero no es así, por supuesto. Aleja, ¿qué pasó en la televisión? Tú has hecho muchos protagónicos en los que estás con hombres, pareja hombre-mujer. ¡Qué me encanta, papasito! ¿Qué pasó después? ¿Qué pasa después de que tú cuentas esta verdad, que te liberas y dices, bueno, yo soy él? ¿Qué pasó con nadie ahí? Mis compañeros todos me apoyaron toda la vida, todos sabían. Yo nunca fui, yo nunca he tenido... No lo hiciste público, pero... Yo nunca he sido secreta en estas cosas, así que ellos todos sabían y realmente nada más morboceaban. Sabemos que a Jumbo vienes no solamente por frutas irresistibles, o por la frescura de las verduras, o por papas tan perfectas que parecen elegidas por tu mamá. También vienes porque aquí te alcanza para más y para que te pase esto. Mi amor, ¿te puedo preguntar algo? ¿Dónde compras estas frutas y verduras? Sí, vienes porque lograr que tu mamá te pida un consejo tiene sabor a victoria. Por eso vienes a Jumbo. Jumbo, donde la calidad no te cuesta más. Aleja, después de años duros, pues que creo que todos pasamos a nuestro nivel con la pandemia, tú en pandemia tuviste que cerrar esta casa que además venía siendo muy exitosa. Aquí, ven, ¿cuánto tiempo duró A250 la Cuba Libre con mil actores y actrices diferentes? Pues creo que ha sido la obra que más funciones ha hecho en Colombia. Henry Cardeño cuando se fue de esta casa me dijo gracias por ocho años de trabajo. ¡Ocho años te pagué sueldo, carajo! Pero realmente, más de mil funciones. Una obra que la gente se vio una y veinte veces. Aquí había gente... Yo vendría todas las veces. No, y era espectacular porque la gente participaba, uno ahí teniendo interacción, uno ahí, a la que acabo de montar, que nos estamos teniendo un gran éxito. Y Aleja, te la pedimos, pero te la aclamamos, por favor, móntala, así sea solamente una semana. Yo estoy segura que eso revienta, revienta las visitas a Casa E. Después de ser tan exitoso como A250 la Cuba Libre, que yo conocía gente de otras ciudades que se venía solamente a ver la obra. Es que fue impresionante el éxito que tuvo. Después de vivir esos gloriosos, de darte cuenta que esto sí era una fórmula ganadora, que el teatro y el arte era más querido en Colombia de lo que uno podría pensar, llega la pandemia y tienes que cerrar con más de 50 empleados este lugar. Se oye muy sencillo, no es tanto. No, pues contarlo sí, pero... Realmente es una lucha de cada día. Llevar la casa donde estuvo y donde queremos que vuelva a estar seguramente no es una cosa sencilla. Este es un riesgo, cada función es un riesgo. A A250 la Cuba Libre tuvo el éxito que tuvo, pero igualmente hubiéramos podido tener algo que no tuvo ningún éxito. Y este es un tema muy complejo que tiene realmente que tener apoyo porque no es tan sencillo mantener un staff tan grande. Y bueno, realmente pudimos ofrecerle al Teatro Colombiano un espacio digno, bello, donde podían hacer... Donde pudimos hacer, hicimos de todo en esta casa. Hicimos una obra de mil actores para un espectador. Hicimos una obra de un solo actor metido en un cubículo para un solo espectador. Hicimos, hemos hecho todo tipo de... Sí. De experimentos, porque la sensación que yo tenía era que la gente le daba pereza al teatro. Yo creo que todos han visto una mala obra de teatro y cuando uno ve una mala obra de teatro queda traumatizado para toda la vida. Sí. Pero realmente acercar el teatro de otra manera. Hacer este tema de inmersión donde tú formas parte. Aquí los hombres venían y se tomaban una botella del susto que les daba que los iban a levantar y se los iban a llevar. Y seguimos, digamos. Nuestra premisa siempre fue ser únicos. Y para ser únicos haces una cosa y al otro día tienes que hacer otra porque ya eso ya no es único. Así que no es fácil. Eso ha sido un trabajo muy duro y llegó la pandemia. El último día no había una sola boleta en la casa. Estaban todas las salas llenas y yo decía, imposible que vayamos a cerrar. Pues cerramos. Con toda la boletería. Con toda la boletería. Y cerramos años, de años. Esta casa estuvo cerrada. ¿Presenta? Acabamos de abrirla. Así que pensé que no íbamos a volver a hacerlo. Y también para mí era... O sea, yo trabajé... Si en la televisión se trabaja duro, lo que trabajé en esta casa no tiene nombre. O sea, he trabajado como una mula ahora que veo a mis sabrinas viajando, viviendo la vida de otra manera. Yo digo, ¿yo por qué trabajé tanto? ¿Para qué? No, pero bueno, es algo que he hecho... De alguna manera soy una workaholic y me gusta el trabajo. Sin embargo, no ha sido fácil y esta casa vacía, con las salas vacías, cayéndose poco a poco, llena de goteras. ¡Oh, fue un momento muy difícil! Un sueño que se va derritiendo ahí de a poquitos porque no había nada que hacer. Además, creo que tú también, con esta reapertura de Casa E, pucha, también es como demostrarle a la vida, a la gente que sirve de inspiración también, que es que de la ceniza se renace y uno, el sueño que persiste es el que es exitoso, finalmente. No es fácil, nadie dice que es fácil, pero se puede y se logra. Yo creo que la perseverancia es una de esas características... ¡Persistir! Sí, claro. Sí, esa es mi palabra favorita. Empezamos sin nada, empezamos sin un peso, abrimos la sala, teníamos tres personas y poco a poco la casa ha estado creciendo, yo ya me empiezo a sentir como, oh Dios, ya está creciendo demasiado. Déjala, déjala, déjala que esto se va a volver una franquicia aleja. ¿Tú te imaginas que esto lo montara en una franquicia? ¿Va a pasar en México, en España y que exista Casa E, la franquicia en México, en España, en otras partes? Ojalá. ¿Qué lindo sería? Qué lindo sería, y queremos empezar a hacer cosas como montar Casa E en Medellín un rato, llevar las obras, hacer nuestro trabajo. La Casa E móvil. Exactamente. Como la sala móvil. Como la sala móvil. Hoy estamos en la sala móvil, estamos en Casa E, que tienen que venir a verla, porque además, como les digo, de miércoles a domingo, ustedes tienen opciones para venir todos los días a una obra diferente, si quieren. Entonces, todas las salas funcionan simultáneamente. Cuatro opciones al tiempo. Y ahí se presentan cuatro obras. Entonces, ustedes dicen, a la hora que quiero ir a Bogotá, a pasar, bueno, bueno, este es un muy buen plan para que ustedes disfruten esta ciudad y este espacio. Además de que no tienen ni qué preguntarse qué veo, llegan y dicen, no, yo no quiero ver drama, yo quiero ver comedialista, tómeto hacia la comedia, nos vemos después, nos tomamos algo, comemos algo, así que delicia. Aleja, ¿cómo han sido estos años para recuperar esta casa cuando tú te la encuentras así? Todo pasa en un momento difícil de tu vida, tú te separas también, tienes, estás en un momento como que todo pasa. Y levantarte, ¿cómo ha sido eso para ti? Pasó como en esos libros de crecimiento personal donde alguien dice, es que se me acabó la vida, se me acabó la vida, se me acabó todo lo que estaba planeando hacer en la vida, todos mis sueños se fueron abajo y tuve que convertirme en otra persona, no tuve, realmente fue un camino bellísimo de empezar a meditar, empezar a disfrutar de un amanecer, de las cosas sencillas de la vida que son las con las que uno se va a quedar y con las que uno se va a ir y empezar a sanarme poco a poco, gracias a Dios estuvimos encerrados dos años y yo tuve tiempo de hacer mis duelos y poder ir como sanando todo ese dolor que traía adentro, realmente estuve muy, muy golpeada, creo que hay algunas fotos que digo, Dios mío, estaba desfigurada, desfigurada el dolor, pero como la vida es así, el tiempo es un gran sanador y todas estas cosas pasan por algo, así que esto ha sido día a día, llevamos, abrimos hace un año y medio la sala grande y con los tres pesos que hay de ahí, hacemos aquí, con los cuatro de allí, hacemos acá y increíblemente hemos ido pudiendo lograr, en este momento la casa está restaurada, está divina, pudimos abrir todas las salas y vuelven a sentir ese espíritu tan bello y la gente, la gente que viene a apoyarme, cuando cerramos, recuerdo esos corazones rotos que me mandaban y yo decía, Dios mío, me iba a caer el corazón, la que más dolía era yo y todo el mundo, ay qué pesar y me mandaban y yo, ay Dios mío, pero también saber que todo es efímero, que todo es efímero, que realmente uno no es sino que proyecte una vida y la vida, claro, la vida y las lecciones de tu vida son las que son, así que bueno, ha sido muy importante para mí. Aleja, a nosotros nos gusta, nos gusta esculcar, digo yo, esculcar esa parte, esa parte de la vida, Ana Aleja, porque digamos que cuando uno hace parte de un medio público, cuando uno está como tan a la luz del resto de las personas, también esas experiencias personales sirven de ejemplo en algún momento, tú pasas por una separación, luego tienes una nueva pareja y a esa pareja te la quita el COVID, el COVID también te vuelve a dar otro golpe, además de la parte profesional en la parte emocional y la gente muchas veces piensa que a uno no le pasa nada, o sea, a los famosos no les pasa nada, ella se ve tan bonita, tan famosa, tan bien puesta siempre en la vida. Sí, exacto, sonriente siempre, esos que no le pasa nada, ella no tiene ni idea de qué es sufrir en la vida. Esa experiencia, ¿cómo fue para ti Aleja? Tú has dicho una cosa muy importante y es que el tiempo todo lo sana, pero es, pues pucha, mientras llega ese tiempo sanador, eso es teraz. Brutal, brutal, yo veo que me lo viví con toda, cada día, cada mañana, cada momento de duelo fue brutal, ya cuando sucedió, esto fue como, bueno Dios, ¿hasta dónde? ¿Qué más? ¿Qué más pruebas me vas a dar? Porque yo decía, Dios mío, ya no tengo cómo, sin trabajo, cerrando mi espacio, sin saber si íbamos a volver a abrir, sintiéndome traicionada, y luego todo este momento tan difícil fue, posiblemente ha sido el momento más difícil de mi vida, tener el apoyo de mi madre, de mi padre, el apoyo de mi familia, que mis hermanas se vinieran cada una, una semana a estar conmigo, a cuidarme, a apoyarme, fue de esas cosas maravillosas, de tener una familia contenedora y amorosa, y bueno, me fui mucho donde mi mamá y mi papá, y estaba con ellos, ellos tan bellos, solo me miraban, mi padre lloraba conmigo, y fue acompañar este dolor, y este duelo tan brutal, mis amigos, la gente apoyándome, pero sí muy difícil, porque estar encerrado, no poder hacer ese duelo y abrazarse de los amigos, era muy difícil, sin embargo, también ha sido posiblemente el momento que más me ha enseñado en la vida, me ha llevado a ser otra persona, a entender las cosas que realmente valen la pena, a quererme más a quererme más a mí misma, a quererme más a mí misma, yo sí que hablo, si ves, Braulio, hágame cara de a ti, pero sí, sí, yo creo que esos duelos, el dolor es opcional, el sufrimiento es opcional, el dolor, siempre estar ahí, pero sufrir y seguir sufriendo es algo que no vale la pena, y sentir que uno es la víctima de este mundo, tampoco vale la pena, he trabajado con tantas mujeres que han sufrido lo indecible, que para mí ha sido un ejemplo de vida, yo sabía que esto era algo que tenía que vivir y que todos estarán ahí como unos angelitos apoyándome. Eso te iba a preguntar, ¿sientes que está contigo todavía? Claro que sí, claro que sí, todo el tiempo, cada vez que estreno la invoco, sé que está ahí conmigo. Aleja, en algún momento tú sentiste quizás las ganas como de dejarlo todo, de quererte ir con ella, era un momento como que tratabas de salir adelante, y otra vez otro golpe, o sea, como que uno nos explica qué está pasando, ¿sentiste en algún momento como que ya no más? ¿Qué, o sea, yo, ¿por qué me estoy levantando? Sabes que no, nunca me he querido morir, a mí siempre la vida me ha parecido chévere, nunca me he querido morir, y fue un momento tan increíble también sentirla tan aquí conmigo, acompañándome, dándome valor para seguir que nunca lo pensé, y realmente contactarme con la naturaleza, tomar agüita, respirar, era algo que me daba ánimos para seguir increíblemente, no, no, no me, posiblemente ahora que estoy fumando es un poco llevándome a, más bien me muero rápido, pero mentira, mentira, que no me quiero morir rápido, mentira, que quiero seguir haciendo lo que, lo que la vida me puso a hacer aquí en esta vida. ¿Y hoy cómo estás? ¿Hoy cómo te sientes? ¿Hoy cómo está tu corazón? Ay, pues ya estoy en otro lugar, ya estoy en otro lugar, ya, ya puedo hablar sin llorar, ya, ay Dios, es que realmente no tenía, yo sí agradezco a la pandemia de haberme dejado encerrada un buen tiempo, que nadie tuviera que verme, pero hoy poco a poco, en el camino del arte, porque además el arte me ha servido, me ha ayudado, todo el tema del despecho lo trabajé en, en no te escupo la cara porque la vida lo hará mejor que yo, conté mi historia de despecho, me reí, me la disfruté, oía al público haciendo como, ¡ay! ¡Esa es la vida! ¡Y lo aguanté! Sí, todos queremos parecer perfectos y maravillosos, y estar sonrientes siempre, y realmente eso no es lo que somos, solo en la oscuridad aprendemos, solo cuando la cosa es dura, salimos al otro lado de alguna manera, así que, yo, yo por eso es que digo que yo hablo mucho, porque yo cuento mis cosas sin pudor, porque yo no veo en eso, nada que sea de ocultar, yo no necesito estar con la sonrisa, todo el tiempo, aunque me la paso, muerta la risa, y la vida me parece rica, y me río, me río, durante el duelo también me reía, me escribían cosas que me decían morir de la risa, tratando de apoyarme, y diciéndome unas brutalidades, es que yo me moría de la risa, pero siempre he tenido ese amor por la vida, esas ganas de vivir, que de alguna manera me llevan a estar aquí donde estoy hoy, y esto ha sido abrirlo poco a poco, poco a poco, y el primer día que abrí, la primera vez que subí al escenario, terminé la función, y me puse a llorar, y yo decía, esto es un día de alegría, pero es que yo no, porque realmente no se imaginaba a uno nunca, cuando iba a volver a estar en el escenario, pero además todavía estaba demasiado golpeada, pero a los tres días ya de estar ahí subida, entonces empezaba, ole, Oscar, hagamos tal cosa, y por qué no hacemos esto, y ya empieza uno a reconstruirse, y los seres humanos nos reconstruimos, mijitos, ustedes que creen, yo lo que pasa es que ya ha pasado muchas décadas, pero cada 10 años pasa un evento en la vida, que lo voltea a uno, y tiene uno que volver a empezar y seguir, y está bien, cada 10 años le meten a uno a cachetar, y me tocan, esperen y verán, a cada uno le tocará, el otro día leía que siempre hay, que los seres humanos tienen más o menos unos 15 eventos, traumáticos en su vida, que tienen que ver con los dolores de la vida, hay gente que no aguanta una separación, hay gente que le cae un edificio encima y sale vivo, hay gente, y ustedes no se imaginan lo que ha sido el conflicto armado, por ejemplo, teníamos ahí gente que hablaba de 15 actos victimizantes, desplazamiento, violación, asesinato de sus hijos, de sus maridos, están parados y siguen caminando, así que todos los seres humanos tenemos esa capacidad de resiliencia, de salir adelante, de coger la fuerza, y la fuerza va llegando donde uno no se imagina. Hay una frase muy bonita que dice que uno no sabe lo fuerte que es hasta que le toca ser fuerte, hasta que le toca enfrentar la situación, contaste más o menos, hiciste una pintura muy bonita de lo que fue volver al teatro, porque es que parte de lo chévere de estar aquí en casa es verte a ti, tú eres un gancho impresionante, o sea, uno te quiere ver, uno ha crecido contigo, uno te ha visto. ¡Vengan, carajo! No, vengan, no, de verdad, sí, pero además hiciste una obra de teatro, ¿tú cómo se llama? La que tengo ahorita en este momento se llama El principio de Arquínez, es posiblemente una de las piezas más bellas que haya hecho en mi vida, con un texto de un escritor, de un dramaturgo español increíble, y es de esas piezas, bueno, de las cuales me siento tan orgullosa de estar en el escenario. Vino uno de los amigos de ellos, María Miró, que es justamente el dramaturgo, un español, y me dijo, de los seis montajes que he visto, este es el mejor. ¡Ay, qué rico! Y quiero felicitarlos, porque realmente es increíble lo que hicieron, la escenografía, todo realmente está muy bien logrado, y bueno, eso es lo que quiero seguir haciendo, tener buenos directores, buenos escritores, hacer cosas bellas, estoy dirigiéndolo del bar, realmente me arriesgo a hacer cosas que antes no era capaz, que antes me daban miedo, así que el miedo también es un buen detonante, cuando el miedo te dice, ¡ay, qué susto yo hacer esto! ¡Nada, hacerlo! ¡Hacerlo con miedo! 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 Aleja, también estás en la televisión, en el Canal Capital, ahora, ¿qué proyectos vienen para ti? Porque nosotros necesitamos también verte ahí, los que no viven acá en Bogotá, que no tienen la fortuna de venir a casa, ¡hacerlo con miedo! ¡Hacerlo con miedo! ¡Hacerlo con miedo! Porque yo necesito que me paguen, entonces, por eso no he hecho mucha cosa que me han ofrecido, así que estoy esperando que me paguen bien, para que puedan venir a través de televisión. Porque la queremos ver. No, es que un proyecto de televisión es muy duro, el trabajo de televisión es realmente extenuante. Yo tengo todo esto por hacer, tengo todo mi trabajo con las mujeres, y para mí dedicarme a hacer una novela, o dedicarme a hacer una serie. Y tú te dedicas, o sea, no es que es una cosa ahí adicional, es un bracito adicional, tú te dedicas y te comprometes. Bueno, no, y he hecho cosas, en estos últimos años he hecho cosas pequeñas, he hecho el grito de las mariposas, que es la historia de las hermanas Mirabal, y me he impresionado hacer papeles pequeños, porque generalmente a mí me cogen y me sacan la leche del primer, al último. Entonces, ay no, tengo solo dos escenas, que se está dicha, me puedo ir para mi casa. Así que, nada, el set es para mí como mi casa, como mi sala. Yo crecí ahí, así que, por supuesto, quiero volver a hacer televisión, vamos a ver en qué momento lo hago, pero me está llamando, creo que va a estar llegando el momento. Eso va a llegar en algún momento. Vamos a hablar de otro bracito de Casa E, que son los talleres, tú dictas acá, tú formas personal aquí, aquí, ¿quién puede venir a Casa E a tomar clases de qué, Aleja? Puede venir todo, desde niños hasta adultos. ¿Desde niños de qué edad? Desde niños, desde seis años en adelante, y hacemos talleres los sábados aquí en el Teatro Grande, hacemos generalmente, por ejemplo, talleres de verano, montamos un número musical, me encanta que los pelados se toquen en el arte, cuando alguien trabaja desde chiquito con arte, es otra persona, tiene otra manera de ver el mundo, tiene una capacidad creadora, y una imaginación desbordada, y una posibilidad de burlarse del mismo, es que este tema del bullying es muy duro, pero uno en el teatro se puede reír de sí mismo, así que, eso funciona muy bien en ese sentido de, haz el ridículo, que no pasa nada, que no pasa nada, no pasa nada, como que no se libera, yo creo. Sí, sí, es liberador, entonces, tengo también talleres para aficionados, para gente que no quiere ser actor, pero que el arte, muchas veces uno, ustedes se sientan en ellos, yo no sé cómo hacen, pero viven montados en un computador, y se les olvida la importancia que tienen, en el, el sentir, el vivir, el expresarse, de alguna manera, así que he visto gente maravillosa, he tenido actores, una vez tuve una señora, de 76 años, que vino y tomó el taller de aficionados, y los hijos lo atraían, y no podían creer la felicidad de esta mujer, y realmente hacer este tipo de, de acercamiento, es muy importante para todo el mundo, así que, estoy trabajando con chicos, que estoy, digamos, haciendo un trabajo de tres años, donde hacen un trabajo mucho más serio, pero tenemos todo tipo de talleres. más yéndose a lo profesional, o sea, tú formas actores aquí, en casa. Sí, sí, estamos formando actores, y también, por ejemplo, tengo, eh, un taller de, cómo hablar en público, y no morir en el intento. Que sirve para los actores y no actores, sobre todo a los no actores, ¿no? No, vienen abogados, viene una gente divertidísima, toda seria, toda apuesta, y terminamos abrazados, y dándonos besos, todos unos con otros, y realmente uno se da cuenta, que los seres humanos, que necesitan amorcito. ¿Dónde pueden ver ese, ese pensum, eh, en los que están viéndonos a esta hora, Aleja, que quieren, unos quieren dedicarse a esto, otros quieren, quieren simplemente tener un espacio, para poder expresarse, y eso también lo van a encontrar aquí. Tan bella, mi Laurita. En todas mis redes, en, en triple W, casaeborrero.com, y está laboratorio creativo, casaeborrero.com, así que. Así que ahí tienen todo, todo lo que ustedes necesitan, los niños, lo que decía Alejandra, estoy totalmente de acuerdo, un niño que toca un instrumento, un niño que se acerca, de alguna manera al arte, no coge un arma, eso sí, ténganlo por seguro. Entonces, esto es un buen espacio, para, para liberarse, todos esos gritos que ustedes oyen, todo eso son las clases, que están dando aquí, en este momento, en casae, entonces, ahí libera uno, aquí viene uno a gritar, a reírse, a todo. Bueno, y los invito, que vamos a hacer ciclovía, para comenzar ahora, el festival en noviembre, 19 de noviembre, y queremos, la cicla, fue uno de esos elementos, que liberó a las mujeres, las mujeres pudieron salir de su casa, pudieron conocer el mundo, la bicicleta, hizo un trabajo bellísimo, alrededor de este tema, así que queremos como, tener bicicletas de todo tipo, queremos que nos acompañen, a bicicletear, además el espacio público, que a veces es tan complejo, para las mujeres, queremos que sientan, que nosotras tenemos derecho, a estar en el espacio público, y estar tranquilas, como estemos, como nos dé la gana, sin sentir, sin minifalda, en sores, en camiseta, como quieran, así que. lo que está diciendo la bicicleta, las mujeres no se podían subir, ni en bicicleta, ni en caballo, ni nada de eso, porque primero, tenían unos vestidos incomodísimos, que no se podía, y segundo, estaba mal visto, que una mujer abriera las piernas, para montarse en una bicicleta, cuando la primera lo hizo, dijeron todas, allá vamos todas, y ahora todo el mundo usa bicicleta, sobre una ciudad como esta, mejor la bicicleta, Aleja, queremos que escuches lo siguiente, y que nuestros seguidores, vean estas imágenes, y que tú nos digas, que se te viene a la cabeza, que hay ahí en ese corazoncito, como buena artista, le fascina la música, pero hay unas canciones puntuales, que le mueven fibras en su corazón, son unos mugrosos, para que me van a hacer llorar, no, es mi Cali bella, tú eres de Popayán, cierto, si yo nací en Popayán, y me crié en Cali, abuso, esta era la canción, que me ponían en el sitio, donde yo siempre iba a bailar, yo llegaba, y el DJ ponía esta canción, porque te gusta tanto, usted abuso, de Celia Cruz, pues no sé, seguro tendrá algo que ver conmigo, todas estas, uy Dios mío, es que la, la, ¿cómo se llama? la pista de la vida de uno, es una cosa muy brutal, yo también tengo canción, yo tengo banda sonora, la primera vez, que me enamoré, profundamente, 28 años tenía, quisiera, y vos, ¿por qué sabes que esa canción, tiene algo que ver conmigo? fue, sí, el día que iba a ver, a Juan Luis Guerra, me enamoré, llegué tarde, y pude oír esa canción, en el concierto, pero, 14 años de amor maravilloso, algún día les contaré, cuál es mi banda sonora, tu boca roja, tu boca roja, tu boca roja, esa ya es más cercana, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, ¿cómo es? ya se me olvidó, pero es una canción muy bella, que dice que, recibes lo que das, y posiblemente, el duelo, parte de mi duelo, tuvo que ver con esta canción, la cantaba, la cantaba a grito, herido, luego recibe lo que da, no hay otra forma, todo se transforma, linda canción, todo se transforma, es una canción, muy chévere, esa también debería ser, la banda sonora, pues porque sabes, eres una mugrosa, ¿dónde es que me ves? es que toda, no creas que no, sí, eso veo, el gran Jorge Cenedo, sí, pero son canciones, de que gritan a la vida, con la muerte de mi sobrino, salió esta canción, en ese momento, y yo la llevé, ese diciembre, y todos en la casa, se la aprendieron, y la cantábamos llorando, porque él ya se había ido, pero es, con mi hermana, la mona, la cantamos, lloramos y la cantamos, porque la vida es bella, a pesar de todo, tiene unas frases muy bellas, sé que el tiempo lleva prisa, para borrarte de la lista, tan bella, y sí, todas mis sobrinas, todos en la casa, la cantan, y la conocemos, y ya cuando estamos en, 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 en Navidad, pues generalmente, después de, del niño de Dios, la ponemos, y la cantamos, porque la vida es bonita, a pesar de los dolores, ¿viste que me hiciste llorar, misericordia? ya, ya está, te vi, no, aleja, la vida es tan linda, que nos da la posibilidad, de estar aquí, contigo, de tener esos recuerdos, de echar unas lagrimitas, que también, que también está bien, y esta es, pues, posiblemente, mi canción emblemática, siempre que la ponen, todo está, ¡lea, lea! yo, ¡ay hombre! La tira, te busco de Celia Cruz, también, te busco de Celia Cruz, que fue la canción, de la otra mitad del sol, que fue para mí, posiblemente, y estando con Celia, haciéndole la entrevista, a Celia Cruz, en esta boca, ella me dijo, no recuerdo la canción, cántemele yo, ¿yo? ¿a usted? ¿cantarle esa canción? ¿cómo se le ocurre? Qué cosa maravillosa, fue uno de esos momentos, uno de esos highlights, de la vida, entrevistar a Celia Cruz, estar con ella, una hora y media, bailar con ella, que me invitara, irme de gira con ella, no, en la mitad de la entrevista, me dijo, la mejor entrevista, que me han hecho en la vida, es la suya, y yo, ¡pucha! ¡Qué honor! ¡Qué honor! Espero que digas lo mismo, después de esta, Alejandra, tú me hiciste enamorarme, de esta canción, y de Celia Cruz, con la otra mitad del sol, porque te dije, que me acordaba perfecto, no me acuerdo, de qué se trataba, sabía que era una cosa, como mística, pasaba algo, que no era habitual, pero yo estaba muy chiquita, a mí no me dejaban ver, yo me acuerdo, es de esta boca, es mío, pero me acuerdo, perfectamente, del sonido de la canción, y me enamoré, de Celia Cruz, por tu culpa, ¡ay, qué belleza! Todo se lo merecía a Celia Cruz, una mujer humilde, divina, que realmente, cada comentario que hizo esa noche, ese día, tenerla a mi lado, darle un detalle, fueron, yo veo la entrevista y me impresiona, porque estoy con el corazón aquí, estoy todo el tiempo a punto de llorar, porque para mí, pues yo crecí en Cali con Celia, yo la vi muchas veces, yo me la bailé siempre, y esa voz, y esa mujer maravillosa, que era, recuerdo que le dijeron, Celia, tiene que estar a las, empezamos a las 7 de la noche, por supuesto, nadie estaba listo a las 7 de la noche, y Celia estaba parada, en el borde del escenario, doña Celia, siéntese, todavía no, no, no se preocupe, yo ya estoy lista, impecable, impecable, Aleja, para mí es un honor, compartir contigo, en el mejor de los mejores de Sábados Felices, para mí es un honor, te veo, y me da felicidad verte, y me da una felicidad estar en casa, nuevamente abierto al público, me da una felicidad, que exista nuevamente este espacio gracias a ti, me da una felicidad hablar contigo, y me da una felicidad que todos los que están ahorita conectados, tengan la posibilidad de conocerte un poquitico más, porque eres una mujer de admirar, eres una mujer maravillosa en todos los sentidos, profesionalmente, personalmente, de verdad, las palabras no me alcanzan, para expresarte toda la admiración que te tengo, y que te tenemos todos, muchas gracias por habernos recibido, soy un ser humano como todo el mundo, no, pero si tiene todo eso, todo eso, es verdad, a ustedes mis amores, nos vemos dentro de ocho días, así es que vengan a Casa E, venga para acá Cristina, ¡púntense! Vengan a Casa E, que esto es una delicia de plaz, si ustedes están en otra ciudad, vengan, vale la pena venir, pásense cuatro oditas aquí un fin de semana larguito, y disfruten de este espacio, los que quieran venir a clases, yo estoy que me meto a clases de alguna cosa, para venir acá todos los días, besos, nos vemos dentro de ocho días, y vean a esta mujer, gracias, aquí los espero, gracias, 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 y